El país de nosotros vive marginado. Hay mucho machismo en los hombres. Roban, cortean y violan. No se le digan. 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 Sí. ¿Por qué crees que la educación es importante? No se le digan. 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 es un derecho que está consignado en nuestra Constitución, no es el gobierno que me da ese derecho, sino que es un derecho inalienable que nosotros como Nicaragüenses tenemos. ¿Es un derecho o un privilegio? Creo que es un derecho. ¿Por qué te gusta ir a la escuela? Porque es divertido. ¿Y qué más? Porque te aprender. Y 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 te aprender.